Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 24 de mayo de 2024. A tu alrededor circulan personas que hasta ahora no han tenido para ti ninguna importancia, pero que comienzan a despertar tu interés y se abren nuevas opciones. Se acercan días muy favorables en el campo profesional, con oportunidades de conseguir el favor de personas influyentes que pueden ayudarte mucho en el futuro. Algún asunto personal que te tiene muy preocupado se resolverá hoy con un poco de esfuerzo por tu parte. En el momento lo pasarás más, pero te sentirás muy aliviado en adelante. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.